Vámonos a esa información ahora a la ruta solidaria del candidato presidencial Luis Sabinader estuvo en Monca, encabezada por Raquel Peña, candidata vicepresidencial. También estuvo Carlos Gómez, candidato a senador por el PRM. Los candidatos a diputados y dirigentes del partido de esta ciudad. Vimos muy activo ahí al candidato a diputado por el PRM, José Miguel Ferreiras. Las raciones alimenticias e insumos médicos fueron entregados a la Iglesia Jesús Maestro, a la Iglesia Torrente de Vida, Asilo de Ancianos, a la Santísima Trinidad y al Hospital Toribio Ben Cosme. El pastor Oscar Infante de la Iglesia Torrente de Vida agradeció y felicitó el trabajo que es realizada en esta jornada. Carlos Gómez, trabajando por una mejor provincia. Vámonos allá, señor director, y podemos ver el despliegue de esta importantísima obra social. Quiero, primeramente, darle la gracia a Dios y a ustedes. Porque para nosotros, y especialmente para mí, es un honor tenerla en esta casa. Pues Dios se alegra cuando hay personas que se interesan o lo más necesitan a la palabra. La palabra de Dios dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Y qué mejor socio que tener nosotros en nuestra vida, en nuestro ministerio, a Dios. Porque el que tiene a Dios no le hace falta nada. Creemos en la oradez, creemos en los hombres y las mujeres que tienen el valor de enfrentar el reto que tenemos por delante. Porque con la gracia de Dios yo sé que vamos a salir virtuosos. Porque no hay nada imposible para mí. Yo quiero recomendarle al Señor lo que realmente ustedes están tratando de alcanzar en este tiempo. Con estas acciones y con su voluntad firme de poder, en un futuro no muy lejano, tomar las riendas de nuestra nación. ¡Gracias!